El circuito de Albacete acogió el pasado fin de semana la penúltima cita de la temporada en el campeonato de España de veloquidad. Marcos Ruda se proclamó campeón en Moto 4 y Pedro Acosta en Premoto 3. Los títulos de Superstock Open 1000 y Superstock Open 600 se tendrán que decidir en la última prueba que se disputará a finales de este mismo mes en el circuito de Jerez. Han pasado ya casi dos meses, ahí tienen la temperatura agradable, 20 grados, poco viento y un 30% de humedad en este circuito de Albacete. Decíamos que han pasado dos meses desde la última cita disputada en Motorland para que la caravana de la Real Federación Española de Motociclismo desembarcara en este circuito de Albacete al objeto de disputar este penúltimo meeting del año. La pista manchega se convertía así en juez de algunos de los títulos que todavía estaban en juego. Cómo no el recuerdo a Ángel Nieto en este circuito de Albacete, el 12 más 1 siempre presente en todos los circuitos y en todas las competiciones. El trazado albaceteño acogía la quinta y última carrera de la Velocidad Clásicas, prueba que bajaba así el telón a la temporada 2017. La carrera que comenzó por la tarde y a 10 vueltas con rollo rodando líderes desde que se apagó el semáforo y hasta que todos vieron la bandera a cuantos. Por detrás hubo mucha pelea con algunos adelantamientos que dieron emoción a la manga. Finalmente Joaquín Orts cruzó la meta segundo y Moisés Jiménez fue tercero. Por categorías en Clásicas B subieron al podio Cayetano Muñoz, José Vicente Andreu y Gregorio Cañizares en Clásicas C, José Manuel Esteve y Ángel Esteban en Clásicas Open B, rollo Joaquín Orts y Moisés Jiménez. Barca Alcoba y Loto destacado en Superstock 600 nos presenta el circuito de Albacete. Hola, buenas a todos, soy Marc Alcoba y estamos en el circuito de Albacete. Es un circuito que se compone de 14 curvas y lo de menudo miraría como un circuito revirado y muy gastador. Es un circuito que tienes que trabajar mucho, te exige mucho, es un circuito muy técnico y es un gran circuito. Estamos aquí en la curva 4, es una curva que se frena muy fuerte, muy tarde y esta curva en mi categoría se hace en segunda. Es una curva muy significativa en este circuito y bueno, se viene muy rápido de unas enlazadas y hay que parar mucho la moto. Es una curva bastante dura porque es difícil ahí encontrar el compromiso entre la moto y tú para parar y bueno, es una curva que me gusta, muy técnica y es una gran curva, es una de las curvas más referentes de este circuito. Y ahora estamos en la curva 7, diría yo que es una de las más míticas del circuito, por no decirla más para mí. Es una curva de valientes, es una curva que viene muy rápido, en mucha velocidad, con cuarta y bueno, es una curva que la tienes que coger muy rápido y también procurar no irte muy fuera porque hay gravilla cerca. Y es una curva con un compromiso grande y me encanta esta curva, la verdad. Para finalizar estamos en la curva 12 más 1, en el último parcial. Es una curva que viene con cuarta, muy rápido, con mucha velocidad, diría que con la que más. Es una frenada muy dura y es una curva que puede decidir carreras. También es una curva muy difícil de gestionar, porque tienes muchos movimientos de atrás, sueles perder la de atrás y bueno, es una curva difícil, también es para valientes y bueno, como ya he dicho, decide carreras. Aprovechamos la presencia en Albacete para hablar con varios directores de equipos que han apostado por traer pilotos extranjeros para sus escuderías. Nosotros apostamos, ahora en estos momentos tenemos dos pilotos franceses y dos pilotos alemanes. El año pasado tuvimos dos pilotos checos y el otro año tuvimos un piloto ruso. La prioridad de los extranjeros es porque en España hay muchos pilotos, entonces los pilotos extranjeros vienen y normalmente están un poco así, desorientados. Nos ayudamos a los pilotos extranjeros, pues dándoles toda nuestra experiencia, todo lo que hemos aprendido durante todos estos años y ellos pues están aquí compitiendo en el campeonato, pues lo más importante que hay hoy en día. La verdad es que el idioma no es ningún problema, porque normalmente el 90% de la parrilla hablamos en inglés, entonces no hay un problema. Y los niños de hoy en día de 12, 13, 14 años vienen súper preparados, el idioma no es ningún problema, para nada. Los padres pues están súper encantados porque las competiciones que hacen en su país, pues el nivel es un poco más bajo. Y vienen aquí y compiten en el, donde están todos los países, todos los pilotos de todos los países, entonces están súper encantados, súper encantados. Hablamos también con Rubén Moreno del Ajo Academy. Bueno, yo creo que no es que apostemos nosotros, sino que apuestan ellos, debido a que esto es la antesala a correr en Moto3 y en este campeonato hay un buen nivel. Un apoyo completo desde el poder correr con las motos, sponsors, ropas, cascos, el inglés, es el idioma común para todos. Bueno, pues este campeonato, sobre todo la categoría de pre-Moto3, es, yo creo, creemos que de las más importantes para poder subir luego a Moto3, bien sea en el CIM o otros campeonatos o la Honda Talent Cup, pero para los que son más pequeños aún y no pueden, el campeonato de España es la antesala. Barry es belga, es extranjero, nos comunicamos con él en inglés, su idioma es el francés, también tenemos otro francés en el equipo, o sea que hay buena relación. Estamos ahí luchando por las primeras posiciones del campeonato. Nuestro tercer invitado, Héctor Testuri. Bueno, nosotros aquí en el campeonato de España y sobre todo nuestra estructura, lo que buscamos sobre todo son jóvenes promesas, ya sean en el extranjero o sean aquí a nivel nacional, ¿no?, que nos puedan aportar un buen nivel a nuestro equipo. Bueno, en principio le ofrecemos una buena estructura, donde tenemos una estructura con muchísimos recursos, ¿de acuerdo?, tanto técnicos, materiales y humanos. Cuando ellos llegan, que vienen de otros países, por ejemplo, sí que es un poco complicado el hecho de llegar a una estructura tan grande, donde tenemos técnicos, mecánicos, pilotos, nacionales, pues al principio les impresiona un poco, pero luego sí que poco a poco son jóvenes y se adaptan rápido a la historia. Sobre todo cuando vienen del extranjero, vienen de diferentes, o sudamericanos, o vienen del resto de Europa, muchos vienen aquí por el nivel que tenemos aquí. Hay un nivel muy alto, a diferencia de otros campeonatos, y quedan muy impresionados al principio de lo deprisa que se va y lo que cuesta llegar. Entonces, muchos de los comentarios de los padres y de los propios pilotos es que el gran nivel que tiene el Campeonato de España y lo que cuesta llegar a tener ese nivel. La primera carrera en disputarse en este circuito de Albacete fue la de Moto 4, donde están viendo ustedes el podio, partiendo además la prueba con 85 GP. Marcos Ruda era el gran favorito y no falló. Se impuso en la carrera Marcos Ruda y con eso consiguió hacerse con el título, ya que poco pudieron hacer sus rivales para impedirlo. Solamente Roberto García pudo plantarle cara al campeón de la carrera y del campeonato. El tercer puesto en el podio fue a manos de David Muñoz. Compartiendo pista con Moto 4 estuvieron los pilotos de 85 GP. Imbatible Iván Ortolá, que una vez más se impuso y es que de las siete pruebas que se han disfrutado a lo largo de este campeonato, se ha impuesto en las siete. Otro éxito de Iván Ortolá, sumando una nueva victoria en su palmarés. Mientras que Marcos Ruda, como les decíamos, en Moto 4 se hacía con el título al imponerse en una carrera en la que solo Roberto García pudo plantarle cierta pelea. Las últimas vueltas de esta carrera de Moto 4 y 85 GP, que como les hemos contado se saldaron con la victoria en Moto 4 de Marcos Ruda, lo que le servía para proclamarse campeón. Y como no de Iván Ortolá en 85 GP, una más para su inagotable currículum. ¡Siete de siete! La alegría de los tres primeros clasificados y, como no, las palabras del nuevo campeón Marcos Ruda. Muchas gracias al equipo, por haberme apoyado en todas las carreras, al máximo, y a todos los contratinadores, y a todos. Vamos rápidamente al podio de esta competición de Moto 4 y 85 GP con Marcos Ruda, el campeón, después de imponerse en esta carrera del circuito de Albacete, acompañado en ese podio por Roberto García y David Muñoz. Como les hemos contado, la victoria servía para que Marcos se convirtiese en el nuevo campeón de España en esta modalidad. Y en 85 GP, ahí tienen a Iván Ortolá, sumando una nueva victoria. Esta es la clasificación imbatible, el piloto Iván Ortolá. Ahí tienen 175 puntos y todos sus casilleros con 25 puntos en cada carrera. La siguiente prueba fue la de Supersport 300, que comparte pista con dos fórmulas de promoción, como son la Women's Cup, evidentemente para mujeres, y la Youth Cup, para jóvenes. Es Chicho Lorenzo el promotor de estas tres disciplinas en las que el objetivo claro es promover el motociclismo y hacerlo con una fórmula divertida y, sobre todo, accesible. En esta competición de Supersport 300, el francés Samuel Lissola lideró todas las vueltas para llevarse una importante victoria en su lucha por el campeonato de esta categoría. En la general, Unai Borradre ha hecho segundo y Óscar Núñez tercero. Por categorías en 300, estuvieron en los cajones de honor Samuel Lissola, el francés Jorge Hernández y Alex San Martín. En la Yau, Unai Borradre, Óscar Núñez y Adam Iniguez. Y en la Women's de Chiré Ábalos, Antonia Guinart y Marta Machuca. Samuel Lissola, padrinado por la Universidad Politécnica de Valencia, se impone así a Jorge Hernández y Alex San Martín, con un triunfo inapelable para el francés. Todas y cada una de las vueltas tuvieron en cabeza a este magnífico piloto que no tuvo rival en esta categoría del Supersport 300. Recordamos los vencedores en la Yau, Unai Borradre, Óscar Núñez y Adam Iniguez, y en la Women's de Chiré Ábalos, Antonia Guinart y Marta Machuca. Vemos ya las últimas curvas en el circuito de Albacete y el triunfo del francés Samuel Lissola, la alegría del piloto de la Universidad Politécnica de Valencia, que subía al cajón más alto del podio en el circuito de Albacete. Y ahí le tienen al vencedor del Supersport 300. Que nos cuentan las impresiones de carrera. Este fin de semana nos ha salido muy bien, todo redondo, nos hemos llevado todo, todo lo posible. La marcha de puntuación, la carrera en consideración, la buena salida. He tirado, he impuesto mi ritmo y me he conseguido hacer con la victoria una hora bastante buena. Vemos los cajones de las tres competiciones que se celebraron al unísono, con Samuel Lissola como ganador en Supersport 300. Aquí las chicas con Desidea, Balos, Antonia Guinart y Marta Machuca, recibiendo el aplauso de amigos y familiares, y la Yauz con Unaio Radre, Óscar Núñez y Adam Iniguez. Vamos con la prueba de Premoto 3, que tuvo una afluencia de público espectacular. Vemos primero la parrilla de salida con Barry Balthus. Y los seguidores en las gradas. De Pedro Acosta, el que veremos enseguida, mientras está ahí Adrián Huertas, que hizo la segunda posición en la pole, y Pedro Acosta, el murciano. La cercanía de Murcia con el circuito albaceteño hizo que varios autobuses se desplazasen hasta el circuito de Albacete para ver si Pedro Acosta se podía proclamar no solo vencedor de la prueba, sino de paso campeón en esta modalidad de Premoto 3. Ahí está la salida con muchos pilotos disputándose el triunfo, una cabeza muy apretada, en la que varios de los protagonistas ocuparon la primera posición en diferentes fases de la carrera. Pedro Acosta, Barry Balthus, Adrián Huertas, David Salvador, Julián Giral, Carlos Tatay, Daniel Holgado, todos ellos estuvieron en algún momento al frente de esta carrera. La gran expectación de ver si Pedro Acosta podía hacerse con el triunfo y de paso llevarse ese campeonato. Una prueba, como ven ustedes, disputadísima desde principio hasta el final. En la última de las vueltas, Pedro Acosta, que se mantuvo en cabeza durante muchas fases de la carrera, se fue al suelo, pero a pesar de esa desgraciada caída, Pedro Acosta consiguió proclamarse campeón. Ahí tienen la caída de Pedro Acosta. Consiguió proclamarse campeón, ya que sus rivales más directos no consiguieron sumar los puntos suficientes para arrebatarle ese título que ya tiene en su mano. Adrián Huertas fue el ganador de la carrera, seguido de David Salvador, segundo en meta, y de Julián Giral, tercero. La alegría del vencedor, Adrián Huertas, al que escuchamos ahora. Una carrera increíble porque he empezado con un poco de falta de grip, luego he empezado a acostumbrarme, he tirado, he hecho lo mejor que he podido, a la última vuelta mi compañero Pedro se ha caído, que bueno, le felicito por ser campeón de España, y pues bueno, estoy muy contento porque un tiempo más viene a la gloria. Ahí tenemos el podio con Adrián Huertas en primera posición, seguido de David Salvador, mientras que Julián Giral fue tercero en la alegría del vencedor. ¡Una vez más! Y recordemos que Acosta, a pesar de la caída, ahí tienen la clase de dictación con 150 puntos, es inalcanzable para todos sus rivales. Y ahora vamos a dar una vuelta de reconocimiento a este circuito de Albacete subidos en la moto de Stock 600 de Marca Alcoba. ¡Gracias! 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 La prueba de Superstock Open 600 era una de las que se disputaba en dos jornadas, tanto el sábado como el domingo. Estamos viendo la carrera que se disputó en la jornada del sábado en la que todavía hay varios candidatos al título final. Y además, dos de ellos se repartieron las victorias, tanto en la jornada del sábado que estamos viendo como en la posterior que veremos, la del domingo. En la del sábado, Miquel Pons aprovechó las caídas de Alcoba, Garzó y Orellana para conseguir un importante triunfo y meterse de lleno en la lucha por el título. Quedaba por disputarse la del domingo que veremos a continuación, pero los puntos conseguidos por Miquel Pons le abrían la competición que queda con esa incertidumbre hasta la próxima cita que como les hemos dicho al principio de este reportaje será en Jerez. La victoria de Miquel Pons seguido de Sanchís y de Borja Quero. Ahí tienen al vencedor Miquel Pons. Hemos estado muy fuertes en la carrera, hemos luchado mucho con Quero, también ha hecho un carrerón y bueno, contento por la victoria, ya nos tocaba. El podio de esta prueba la disputada el sábado con el vencedor Miquel Pons acompañado por David Sanchís y Borja Quero. La segunda carrera de Superstock 600 del fin de semana la disputada el domingo necesitó de dos salidas. En la primera de ellas un accidente al final de la recta en la primera vuelta dejó fuera de carrera a Javier Orellana y a David Sanchís el que había sido segundo en la carrera disputada el domingo. La dirección de carrera tuvo que tomar la decisión de repetir la salida y se dio solo a doce vueltas. Hemos visto la pole quienes ocupaban esas primeras plazas y enseguida veremos ese accidente que obligó a dar de nuevo la salida media hora después y reducir la carrera a tan solo doce vueltas. Ahí tienen el accidente sufrido por los dos pilotos que quedaron lógicamente fuera de carrera. Ahí tienen la entrada a boxes de todos los pilotos para tomar de nuevo la salida a la media hora a doce vueltas como les estábamos anunciando. Una vez reanudada la competición Héctor Garzó se distanció rápidamente de todos sus rivales tomando una ventaja que sería inabordable para el resto de sus adversarios. Borja Quero se puso en la segunda posición tomando también cierta distancia pero a cuatro vueltas del final tuvo un accidente y se fue al suelo por detrás un grupo con hasta cinco pilotos estuvieron peleando por ocupar esas segunda y tercera posición en el podio. Miquel Pons se puso segundo Maracoba tercero ambos se fueron intercambiando esas posiciones durante la disputa de la carrera y en los últimos metros Miquel que había ganado la jornada del sábado consiguió ponerse segundo detrás de Garzó mientras que Alcoba Marca Alcoba fue tercero el mejor de sub-21 fue para Miguel García ahí tienen la llegada que abre un poquito la competición porque ahora aunque Marca Alcoba ha quedado fuera de la lucha por el campeonato en la clasificación provisional Garzó tiene 131 puntos mientras que Pons tiene 116 a falta de la prueba disputarse dentro de casi un mes en Jerez ayer por desgracia bueno sacamos la pole y tuvimos un percance en carrera que bueno hay gente que no sabe cambiar pero lo dejamos ahí y nada qué mejor manera de recompensarlo sacando 7 segundos y con la victoria esta muy importante para el campeonato ahí tienen el podio con el ganador Garzó acompañado del segundo y tercero Pons y Alcoba y la clasificación general encabezada con 131 puntos como les decíamos por Héctor Garzó seguido de Miquel Pons con 116 no puede ya alcanzarle esa primera posición Marca Alcoba Ángel Poyatos nos habla sobre su experiencia en el campeonato japonés de velocidad esta temporada donde ha sido subcampeón bueno el campeonato chino la verdad es que ha sido una experiencia muy novedosa para mí para mi padre que me ha acompañado para Der Racing que es quien me ha llevado hasta allí se me ofreció ya hace dos años después de hacer subcampeón de España en 2015 a ver si me podía interesar y yo pues acepté la propuesta dije que hostia sí bueno en China está el campeonato chino que no se permite correr a pilotos extranjeros solamente pilotos chinos y luego está el Pan Delta que es el campeonato que yo corro que está organizado por una empresa privada que es digamos es un evento en China muy popular estuve yendo líder todo el año pero justamente la última carrera cuando tocaba rematar la faena un problema electrónico de la moto se me paró perdí 20 posiciones que luego tuve que remontar en carrera pero no fueron suficientes y quedé a un punto de poder lograr el título la vuelta la verdad es que está siendo un poco difícil pero claro ya todo el mundo lleva toda la temporada han probado más cosas y yo llego un poco verde pero bueno la cuestión es ir mejorando y espero que aquí dar un paso importante y en Jerez que hay dos carreras pues ir mejorando cada una y estar a acabar el año todo lo delante que podamos de que al año que viene no hay nada cerrado a mí me gustaría continuar en el campeonato chino y si puedo compaginar con el campeonato español o algo en Stock Mill de Superbikes pues ojalá vamos con la prueba de Superstock Mill en la que Carmelo Morales era el gran favorito ahí le tienen en la primera plaza del podio el piloto de BMW que dominó la carrera de principio a fin todas las vueltas detuvieron a Carmelo Morales como líder en esta prueba disputada en el circuito de Albacete y aunque en algunos momentos estuvo muy cerca a Ángel Rodríguez este se fue al suelo en una de las primeras vueltas y ahí se quedó ya Carmelo Morales en solitario dominando por completo la competición Morales llegaba a esta cita como el gran favorito y después de seis pruebas Carmelo Morales llegará a las dos últimas carreras que se disputarán en Jerez en ese circuito jerezano habrá dos pruebas del Superstock Open Mill el sábado y el domingo y tiene tanta ventaja ya después de su victoria en Albacete Carmelo Morales que le basta con ser séptimo en cualquiera de las dos jornadas a disputarse en el circuito jerezano una séptima plaza ese día le otorgará el título a Carmelo Morales a Carmelo Morales le siguieron Alejandro Medina del Cardoso y Pedro Rodríguez de Castro Maroto el principal oponente al título de Carmelo Morales será Ángel Rodríguez pero como ya les hemos dicho este se fue recto en una de las curvas en la segunda vuelta y eso le penalizó le dejó sin puntuar y acaricia ya el título Carmelo Morales al que vemos haciendo el caballito para entrar en meta llevándose el triunfo en Albacete ahí tenemos al ganador ahí tenemos al ganador Carmelo Morales que estuvo acompañado en el podio por Medina y por Kev Cochlan Iván Silva Marc Villarayes Pedro Rodríguez todos ellos pelearon por alcanzar a Carmelo Morales pero este demostró su superioridad a lo largo de toda la jornada he intentado hacer mi ritmo hay que resaltar también la caída de Rodrí que era un buen rival aquí en Albacete esto nos pone en una situación muy buena de cara a los puntos al campeonato o sea que muy contentos y bueno a ver si en Jerez no pasa nada extraño y nos podemos llevar al campeonato ahí tenemos el podio compuesto por el vencedor Carmelo Morales Alejandro Medina y Kev Cochlan y la clasificación después de esta carrera disputada en Albacete con Carmelo Morales primero ya les decimos les faltan solo alcanzar una séptima plaza en cualquiera de las dos pruebas que se van a disputar el próximo día 28 y 29 de octubre en Jerez y Carmelo Morales con esos puntos obtendría ya el título matemáticamente recuerden la próxima cita a finales de este mes de octubre días 28 y 29 en el circuito de Jerez para dar punto y final al 2017 en el campeonato de España de velocidad de la ciudad CC por Antarctica Films Argentina